En el próximo bloque te mostraremos una super fiesta VIP para E-Entertainment. Quédate con nosotros porque seguimos con mucho más y Special Punta del Este Fashion Travel 2010. La fiesta más cool de la temporada en Punta del Este no podía ser otra que la fiesta de E-Entertainment Television. Quédate ahí porque te mostraremos todos los detalles de esta super fiesta en el edificio lujosísimo U. Además te vamos a mostrar una producción que hicimos aquí en este lugar divino de Laguna Escondida para la revista Caras. Quédate con nosotros, esto es E-Special Punta del Este Fashion Travel 2010. Estamos en el complejo U en la fiesta de E-Entertainment, la fiesta más divertida y exclusiva de todo Punta del Este. Y la verdad que es un placer de poder estar acá junto con E-Haciendo el lanzamiento de Life Models Boutique. Que es una nueva agencia con una nueva propuesta. Mucha propuesta de gente de afuera, con marcas de afuera, que está muy bien porque se está volviendo muy internacional. Y yo creo que nada, que venga todo el mundo a Punta del Este porque es fantástico. Bueno, estuvimos trabajando todo el 2009 en el nuevo trabajo discográfico nuestro. Que se está estrenando este año y se llama Así Aquí. Y que ya se puede descargar gratis en ProyectoBerdi.com Espectacular, es lo más esta fiesta, es lo más... Mucha gente divirtiéndonos mucho, así que bueno, los invitamos a todos acá, ¿eh? Es increíble, es increíble, es increíble, la mejor fiesta del año. Las mejores fiestas de Sudamérica se encuentran aquí en Punta del Este. Acompáñame a recorrerlas. La verdad que ha sido una temporada formidable, ha venido gente de todo el mundo. Muchísimas fiestas, muy internacional, la verdad que ha sido una muy buena temporada. Este año muy linda, la verdad que estamos pasando muy bien, muchos eventos, muchas cosas, pero lo más lindo que tiene Punta del Este es la playa. Yo en la primera vez que vengo a Punta del Este estoy feliz, me encanta, así que espero volver el verano que viene. El sushi con Corona va muy bien, y la gente la verdad que la pasa muy bien. Muy buen programa para el verano. El prestigioso y vanguardista Philip Stark desembarca en la costa uruguaya. Te invitamos a conocer You. You es la marca asignada a todos los desarrollos inmobiliarios que surge de la conjunción entre Philip Stark y John Hitchcock. Es un proyecto muy especial. Está localizado en una zona que te permite, digamos, utilizar el edificio, utilizar tu apartamento, los amenities, durante todo el año. Y concretamente You Punta del Este es el primer desarrollo inmobiliario de la marca You en Sudamérica. Hicimos la inauguración del Pink, que es el nuevo restaurante de You. La idea es un poco hacer como degustaciones. Tenemos tapas, que vos podés comer las tapas independientes, o también está toda la degustación en donde tenés una serie de tapas y postres que van de acuerdo. Así es la de mar o la tapa Pink. Tenemos unos tragos muy, muy, muy ricos. O sea, Philip Stark está en todos los detalles, está todo cuidado, todo es diseño, todo es muy clean. Tú vives en un lujo muy sofisticado, combinado con un gran componente de informalidad. La una escondida es sinónimo de belleza y arquitectura natural. Acompáñanos a descubrir este maravilloso complejo con una producción muy sexy de nuestra host, Lola Ponce, para la revista Caras. Bueno, soy Enrique Chevarne, estamos acá en Laguna Escondida, un día espectacular. Así que espero que vean la producción de Lola Ponce con la revista Caras, que está quedando única. Así que bueno, suerte a todos y nos vemos. Quedate ahí, porque hay mucho más. Hola a todos, acá estamos en un paraíso que se llama Laguna Escondida, haciendo una megaproducción con Lola Ponce, con una ropa increíble de John Galeano, de Tom Ford, hecha especialmente para ella, y zapatos de Carmen Steffens, que tienen, bueno, la última tendencia que es las plataformas a full. Laguna Escondida Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta maravillosa ciudad. Gracias por habernos acompañado. Nos volveremos a encontrar muy pronto, siempre por la pantalla de Entertainment Television, para descubrir un nuevo destino. Soy Lola Ponce y esto fue The Special Punta del Este Fashion Travel 2010. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.